Una niña mexicana se hizo viral por atropellar a un gato callejero en su carrito de juguete. Se llama Tango. Vive en Tijuana y en los últimos días se volvió famosa en toda América Latina por protagonizar un video viral en el que atropella de forma involuntaria a un gato callejero. En las imágenes, la niña maneja frente a su casa su carrito de juguete rosa inspirado en Sam, personaje de la película Cops, pero pierde el control y desciende a toda velocidad por la carretera. Sin poder impedirlo, golpea con violencia a un pelino que cruzaba en ese momento la calle. El animal da varias vueltas por el impacto y Daphne se estrella contra el borde de la banqueta. En lugar de asustarse, llorar o bajarse corriendo del carrito, la menor recupera el control de su pequeño auto y vuelve a emprender la marcha, sin preocuparse por el estado del gato. Si te gustó este video dale like, suscríbete y deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!